¿Dónde está la irregularidad? ¿Dónde está la falta constitucional? Estamos hablando de una persona que era Presidenta de la República, que anuncia en el Canal del Estado que disuelve el Congreso, el Parlamento, que además va a hacer lo mismo con el Ministerio Público, con la Defensoría del Pueblo, que va a remeter contra los medios de comunicación, intenta fugarse para asilarse en la Embajada de México y lo detienen en flagrancia, razón por la cual está de manera preventiva en Barbadillo. No entiendo qué parte de la historia nos hemos perdido. Es que hay que preparar. El día de hoy se tocaba una denuncia constitucional totalmente diferente. No, de acuerdo, pero como usted está victimizando a Pedro Castillo, yo quiero contarle un poco cómo fueron los hechos. Y te puedo yo sustentarlo. Ah, o sea, aquí en realidad Pedro Castillo no tuvo nada que ver con la fuga de Silva, no tuvo nada que ver con los presuntos ilícitos en el Ministerio de Vivienda, no tiene nada de cierto lo que manifiesta Bruno Pacheco, lo que manifiesta Johnny Espino, lo que habla Karelin López, o sea, todos los que colaboran con el Ministerio Público son mentirosos, incluido Marrufo, que ya también es colaborador eficaz. Todos le quieren hacer daño a Pedro Castillo por ser el humilde profesor Chotano. ¿Por ahí va su respuesta? Juliana, son tus palabras, ¿no? No, 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 les estoy haciendo una pregunta. No, 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 les estoy haciendo una pregunta. ...proceso de investigación, y eso siempre lo he mantenido en mis declaraciones, tú que tú eres una buena profesional, que vea mis declaraciones anteriores, yo soy respetuosa de los órganos autónomos constitucionales, por lo tanto se tiene que respetar ello. Sin embargo, no puedo tampoco expresar y opinar que durante todo este proceso hemos visto una denuncia y una investigación exprés por parte de la subcomisión de acusaciones constitucionales, y eso para mí es algo que se puede cuestionar. Pero a ver, nunca antes... ...que se tiene que también observar, y no estoy a favor, porque yo le he votado a favor que se investigue a los exministros, y si se tiene que investigar, se tendrá que investigar, pero tenemos un tema político por parte del presidente Pedro Castillo, y por lo tanto, para mi parecer, no se ha respetado. El expresidente, el expresidente congresista portolatino, no es presidente, es el expresidente. Bueno, pues para mí todavía sigue siendo presidente Pedro Castillo. O sea, su opinión o su parecer trasciende sobre la Constitución, porque nos guste o no, legítimamente, la presidenta de la República es Dina Boluarte. Bueno, es que tiene que respetar las posturas de cada persona. Es que no es una cuestión de posturas, congresista, quiero que me entienda. No es lo que a mí me parezca bien o mal, eso no importa. Aquí lo que interesa es el respeto al marco constitucional. Estamos en un estado de derecho, en democracia, y hay cosas que obviamente nos van a molestar, nos van a parecer justas o injustas, pero hay que ser muy respetuosos, sobre todo ustedes, los políticos, usted que es parlamentaria, de lo que manda la ley de leyes, que es la carta magna, la constitución política. Es bueno que tocas ese punto. ¿Por qué te digo? Porque todavía es mi presidente Pedro Castillo, porque se ha infringido el reglamento de la constitución, en el artículo ochenta y dos del reglamento del Congreso. Se ha infringido la misma constitución de política del Perú, el artículo noventa y dos. Ese mismo día que se debió tocar la vacancia del señor Málaga, se tocó otra vacancia que está dentro de ello. Sin embargo, no obtuvo los ciento cuatro votos para poder bajarlo, obtuvo ciento un voto. Y por lo tanto, si hablamos constitucionalmente, estamos nosotros dentro del marco, y por lo tanto, para mí, seguiría siendo presidente. Yo respeto el cuero, y por lo tanto, tengo que ceñirme de ello. Por eso que te digo constitucionalmente. Y una pregunta, ¿cómo se le puede creer, cómo se puede confiar, cómo puede seguir usted considerando que Pedro Castillo es su presidente, tratándose de alguien que ha mentido hasta el cansancio? Yo estaba revisando justamente antes de esta entrevista las declaraciones que dio a un medio alternativo español llamado El Salto, donde cuenta una historia que es absolutamente apócrifa, él dice que sale de Palacio de Gobierno luego de su mensaje en vivo, donde anuncia este autogolpe de Estado, para dejar a su familia. Dice que no se comunica con Lilia Paredes ni con sus hijos, y sin embargo sabemos que recibe siempre abogados, y que hasta hace poco también utilizaba el teléfono para tuitear. El limpia salido a negar eso, dice que alguien más escribe por él en redes sociales, yo tengo mis dudas, pero en fin. Aquí dice que es parte de un complot y habla de Dina Boluarte diciendo que prácticamente era una angurrienta que se ponía a llorar cada vez que él le planteaba la posibilidad de que dejara el Ministerio de Desarrollo Social, inclusión social. ¿Y por qué esto entonces no lo dijo en su momento? ¿Por qué salió a decir incluso que no recordaba lo que había manifestado en ese mensaje? Incluso hubo hasta versiones que hablaban de una presunta droga que le habrían dado, lo habrían poseído, lo habrían dopado, porque él no recordaba absolutamente nada. ¿Usted cree en eso? Usted es una mujer inteligente, señora Porta Latino. Bueno, en primer lugar yo no puedo hablar sobre el presidente Pedro Castillo, yo puedo hablar por lo que está en los medios de comunicación, y por lo tanto aparentemente no hay pues este, hay cuestionamientos sobre esos argumentos, ¿no? Sin embargo, pues ya eso se tendría que determinar y detallar con mayor precisión. Lo otro es, hay que ver cómo si existe o no existe una comunicación con la familia y se tiene que respetar el derecho de todo ciudadano y más en las condiciones de Pedro Castillo. Hay condiciones bastante favorables para ser una persona que cumple prisión preventiva, basta darse una vueltita por Lurigancho, por Salita Colonia o por cualquier penal a nivel nacional y reconocer las diferencias, ¿eh? El espacio de 5 por 5 duerme en 10 reos y todos comen de la paila. Él tiene hasta la oportunidad de sembrar su choclito, su maíz. ¿Ah? De igual manera como el piloto. Ah, claro, y acá lo he dicho hasta el cansancio, la cárcel dorada de Huimori, que encima tiene televisor, Salita de Star y demás. Sí, 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 más beneficios todavía que Castillo, no lo dudo, pero no lo victimicemos, porque de víctima, creo yo, no tiene nada. En todo caso, gracias por esta entrevista. Y solamente preguntarle lo siguiente, con respecto a eso que también se ha aprobado, que tiene que ver con el adelanto de elecciones y que regresa el tema a la Comisión de Constitución. Bueno, ¿cree usted que se vaya a dar cuándo? ¿2023, 2024? ¿O nuevamente el Congreso la está haciendo larga para generarnos algún tipo de expectativa? Bueno, yo ayer ya di mis declaraciones, estaba a favor y siempre estaría a favor de las elecciones generales, pero sin embargo, nosotros somos testigos de ese co-gobierno que existe, ¿no? Con Dina Boluati y de la señora Keiko Fujimori, ¿no? Eso es nada novedoso, totalmente, ya eso lo ha hablado una revista. De Gildebrandt en los 13, creo que ya ha sido muy claro y contundente. Y lo que sí queremos detallar es que detrás de la señora Dina Boluati hay un presidente bajo la sombra y todo tiene su nombre, estaría generando una presidencia, ¿no? Y el señor Otaron, él habla por ella y prácticamente sería una títere que está manejando este gobierno. Bueno, son sus expresiones.